que lo va a bailar y lo va a disfrutar como debe de ser y con este tema queremos darle corriente y bienvenida al famoso Inge Rodri eso que bonito, agarme la panza, eso vamos a dedicar ese tema para toda la banda de Toluquita la Bella un tema llamado y titulado la cumbia electro más conocida como la cumbia de las guitarras del Diablo de Toluca un tema que se vaya a Toluquita la Bella para toda la familia Flores le lleva mi mensaje compadre empezamos a bailar sonido Mr. Combo la revelación de las gana ah estos son los chupetones las madridas de playera de mis ahijados mercenarios luz gente cristal y mota crecí, la mejor flota internacionales niños del mar el famoso Javi la hermosa Marlene ya nos acompañan Pesto Chanto Chino, Parca, Coneja Gala, Alexis Gala, Gala, Gala el famoso Pocoyo y el Cosmo Vicky, Largo, Luis Luis, Charlie Diego y Dino Rosca, Pollo, Topo mercenarios luz todos mis ahijados mercenarios luz Anónimo 17 hasta Santa Justina KTP sonido Mr. Coco la revelación de las gana las guitarras las guitarras endemoniadas los cumbia electro mi carnal el chango chango tv mira que sao mi chamaca chavarrita el odia familia gonzález toda la familia Sánchez toda la vida Mr. Coco viene lo que me gusta sa, 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 sa sonido Mr. Coco la revelación de las gana toda mi gente de Los Ángeles Jalegorria Oliver Contreras silencio o jajaja a jajaja al jajaja a jajaja al jajaja jajaja Arriba las palabras Ya nos acompaña niños sin amor Ya estamos con la plexi María Solo en la música Mi compadre María Ya nos acompaña Sonido Cali Rumba Uno, dos y tres Organización Coyotes Locos Otra vez ¿Qué parca aquí quién? El famoso Gemini Kiki Coco Coyote Chino Monje Negrita Hermosa Betty Vicky Secua Lazo y sabor, amor, amor Unido Mr. Coco A revelación de Flasgala Toda la banda de los cabos Gracias Dios mío Por estar bonita en este lugar carnales Mayo Messi Vienen a apoyar a Miguel Joaquín Mira que esa onda Ya nos acompaña la gente de la Magdalena Whisky Lucas Sonido Década Filia Randes Ya nos acompaña el famoso Miguel Oro Joaquín Víctor Jovas Sebe Ponche Moncho Petros Manuel Puro Mr. Coco Sonido Mr. Coco Sonido Mr. Coco Arriba y las escala Vamos y caballeros Así es como estamos iniciando este bonito programa Donde bueno pues hoy Estamos trabajando de todo un poco Para la gente que bueno pues hoy nos acompaña Eso